Voy a ponerle un poco de gasolina a mi camioneta para poder llevar a mi hija a la escuela. El día de hoy, sábado, a pesar de que es fin de semana, tiene clases, porque como ya está en lo final, pues tiene que ir a presentar algunos trabajos y todo para poder salir de vacaciones y así. Querida, ¿no se te ha olvidado la mochila ni nada importante? ¿Estamos a tiempo de regresarnos a casa antes de llegar a la escuela? ¡Claro que no, mamá! Tú sabes que yo aguardo todo muy bien en mi mochila. Llevo absolutamente todo. ¡Qué bueno, hija! Me encanta que seas una niña muy responsable. Así que, bueno, vamos a llevarte a la escuela. ¡Ay, hija! Y dime, ¿qué va a pasar ahora que salgas de vacaciones y tus amigos? ¡No lo sé! Tal vez invite a mi mejor amiga a hacer una pijamada en casa. ¿Puedo invitarla, mamá? ¡Por favor, por favor, por favor! Por supuesto que sí, hija. Puedes invitarla a tu pijamada. ¡Claro! Eh, nomás me avisas qué día para arreglar todo muy bonito y se sorprenda tu amiga cuando llegue. ¡Claro que sí, mami! ¡Eres la mejor! ¡Te amo! Y yo te amo a ti, querida. ¡Mucho cuidado, hija! ¡Sí, mamá! Bueno, voy a esperar a que entre para poder irme tranquila a comprar el mandado porque tengo muchas cosas que comprar. Ok, ya entro. Ahora sí me voy. ¡Muy rápido! ¡Quiero sentarme a un lado de mi mejor amiga! ¡Vamos, vamos, vamos! Espero que no se haya sentado nadie junto a ella. ¡Amiga, amiga! ¡Ay, estás sola! ¡Qué bueno! ¡Ya llegué! ¡Hola, amiga! ¡Qué bueno que ya has llegado! Pensé que iba a jugar sola en el receso. ¡Claro que no, amiga! Tú sabes que yo siempre llego temprano aquí contigo. ¡Qué bueno, amiga! ¿Hiciste la tarea? Sí, sí, hice la tarea. Estuvo muy fácil, ¿verdad? ¡Sí! Era solamente colorear algunas cosas. Sí, estuvo súper fácil. Y bueno, tengo una lista muy grande de cosas que he comprado en el súper. Se me ha acabado absolutamente todo. Las carnes, las leches, los cereales, absolutamente todo. Así que voy a llegar a hacer el mandado súper rápido para poderme ir a hacer comida a casa. Seguramente mi esposo y mi otra hija ya deben de estar muriendo de hambre. Y es que son tan flojos que no se hacen comida solos. Así que voy a comprar todo lo necesario lo más rápido posible para poderme ir. ¡Claro! A ver, vamos por acá, por acá. Hay que comprar todo. ¡Ay! Ya me anda de lapiz. Profesor, ¿puedo ir al baño? Sí, sí, claro. Enseguida voy al baño. Tranquila. Muchas gracias. Ya regresa, amiga. Sí, amiga. ¡Ay! Ya me anda de lapiz, de lapiz. Mi mamá me dice que haga en casa, pero se me ha olvidado. Voy a entrar súper rápido porque no quiero que se me pase la clase. ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡Ay! ¡He terminado! ¡Es muy importante lavarnos las manos! ¡Corre, corre, clase! ¡La, la, la! ¡Ya quiero salir al receso! ¡Shh! 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 ¡Oye! Disculpe, ¿me está hablando a mí? ¡Sí, tú! ¿Dónde está tu mamá? ¿Mi mamá? ¿Para qué quiere saber dónde está mi mamá, señor? ¿Usted quién es? ¿Por qué está aquí en mi escuela? Ah, soy el nuevo director. ¡Me llamo José! ¡Ah! ¡Un nuevo director! ¡Qué bien! ¡Mi mamá se encuentra en casa! ¡Sí! ¡Oh! ¡Interesante! ¿Y está sola? ¡No! ¡No está sola! ¡Está con mi papá y mi hermana! ¡Claro! ¡Ella nunca está sola! ¡Ok! Necesito que la llames y me digas que venga. ¡Eh! ¿Pero por qué, señor director? ¿Hice algo malo? ¡No! ¡Por favor! Amiga, dice el profesor que entres a clases, que no te quedes aquí afuera porque hoy no hay profesores, ni director, ni nadie. ¿Cómo que no hay profesor, ni director? ¡Él es el nuevo director, tonta! ¡No! El profesor me dijo que no había director, que es muy peligroso que estemos mucho tiempo fuera del salón de clase. ¿Cómo? ¿Usted no es el director entonces? ¡Oh! ¡Miren! ¡Un avión! ¿Dónde? ¿En dónde está el avión? ¡Oh! ¿Pero de qué avión habla? ¿Eh? ¿Y el señor que estaba aquí? Él me dijo que era el nuevo director. El profesor dijo que no había ningún director. No seas boba, ese señor era un desconocido, puede robarte. ¿Tu mamá no te ha enseñado que no debes de hablarles a extraños? Es que él me dijo que era el director y yo confié. ¡Estás muy mal! ¡Vámonos al salón! ¿No era el director y quería que le llamara a mi mamá? Ah, esto está muy extraño, pero en fin. ¡Ja, ja, ja! Sí, recuerdo cuando estábamos más pequeñas y te caíste de la resbaladilla. Ya lo sé, no me recuerdes. Me acuerdo y aún me duele. ¡Ja, ja, ja! Sí, fue muy gracioso. Niñas, ya pueden salir al receso. Recuerden que como es sábado, no vino el director ni muchos profesores. Estamos solamente nosotros. No se alejen ni tampoco hablen con desconocidos. Ok, profesor. ¡Vamos, vamos, vete! ¡Ay, yo tengo mucha hambre! Oye, ¿qué te dio tu mamá de lonche? Mi mamá me dio de lonche un sándwich de fresa y también un juguito de manzana. Está muy delicioso. ¿A ti qué te dieron? Básicamente lo mismo, pero con jugo de uva y un sándwich de aguacate, mi favorito. ¡Uy, qué rico! ¡Qué delicioso! Hola, Pénesis. Vamos a dirección. ¡Oh, no! ¿Me he portado mal, director? ¿Qué es lo que he hecho? Por favor, no me lleve a dirección. Oiga, usted. Usted no es ningún director. El profesor dijo que estábamos solas y que no había nadie en dirección. Tienes mucha razón. ¿Quién es usted? Ya dije. Me llamo José y soy el nuevo director. Vamos, Génesis. Director, pero si va ella, voy yo. Yo quiero estar presente. No, a ti no te necesito. Ve a clase. Yo no voy a ir con usted, profesor. Eso está muy extraño. El profesor dijo que no había maestros, así que usted debe de ser alguien más. Soy el barrendero. Entonces, ¿por qué quiere que me haya con usted la dirección? Esto me huele muy mal. Le voy a decir al profesor. Vamos, amiga. Sí, le vamos a ir a contar todo, todo, todo. Oh, no. Creo que estoy en problemas. ¿Profesor? ¡Profesor! ¡Oh, no! No hay nadie aquí. No está el profesor. No, no está. Creo que estamos totalmente solas con ese señor. No puede ser, amiga. No. Oye, ¿y por qué no llamas a tu mamá? Llámala. Dile que el profesor no está. Ahí está un hombre extraño hablándonos. Sí, es lo que voy a hacer. Le voy a mandar un mensaje. Le voy a decir que venga rápido. Ay, espero que mi mamá venga muy rápido. Tengo mucho miedo. Y listo. Ya subí el mandado al coche. Ey, me ha llevado un mensaje. ¿Quién es? Hoy es mi hija Génesis. Dice, mamá, ven. Hay un hombre aquí. Que me acosa. El profesor no está. ¿Cómo? ¿Cómo que están acosando a mi hija en la escuela? ¿Pero a qué se refiere? Tengo que ir a investigar esto. ¿Y cómo? ¿Por qué el profesor ha dejado sola a mi hija? Y no nomás a mi hija. Los compañeros también. Qué extraño está esto. Qué raro. Ay, hija. Ahí voy lo más rápido posible. No, 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 no. Se me hace súper lejos la escuela. Nomás de pensar de quién puede estarla molestando. ¿Y cómo? ¿Por qué mi hija está sola? Ay, no entiendo a sus profesores. Ay, 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 ay. Va muy rápido. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, no. Vamos. Ay, pensé que estaba cerrado. ¿Hija? ¡Hija! La puerta de su salón está abierta. ¿Hija? ¿Hija, qué está pasando? Mamá. Mamá, mamá. Ya llegaste. Por fin. ¿Pero qué es lo que pasa, querida? Cuéntame, niñas. Cuéntenme qué pasa. Mamá. Hay un hombre aquí en la escuela que dice que es el nuevo director. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, pues resulta que es mentira, mamá. Es mentira porque el profesor nos dijo que no hay nadie más que nosotros en la escuela. Que ni siquiera el director. Y me dijo que vinieras aquí a la escuela. Y me preguntó dónde vivíamos y que si quién estaba contigo en casa. ¿Qué? ¿Y le diste información, hija? No, claro que no, mamá. Porque mi amiga me dijo que no lo hiciera. Sí. Yo le he dicho que no confíe en nadie. Mi mamá me ha dicho que si no lo conozco no les hable a las personas, menos cuando estoy sola. Genesis debe de aprender mucho de eso. Sí, sí, claro. Claro que sí. ¿Y su profesor dónde está? No está. Creo que se ha ido al baño o a algún lugar. Mamá, mejor vámonos. Vámonos a casa. Ese señor se la pasa rondando el salón y mirándonos por la ventana. ¿En serio? ¿En serio hace eso? Sí, 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 sí. Señora, no me deje aquí sola. Por favor, llévenme con usted a su casa. Claro que sí. No te dejaré aquí sola. Ven, ven, ven con nosotras. Sí, gracias. Vámonos. Pero qué locura es esta. Vámonos, vámonos. Mire, señora. Es este señor. ¿Quién? ¿Eres tú de nuevo acosándonos? Por fin te vuelvo a ver. El profesor no está porque le hice una trampa. Ella está ahora mismo en el hospital. Por eso las niñas están solas. Vamos, vámonos. No tenemos que quedarnos aquí. Tu amiga ya se subió al coche. No vuelvas a buscarnos. Ahora sí voy a llamar a la policía. Y no vas a querer saber en qué lío te vas a meter. Ay, ay, ha sacado un hacha. Vámonos, vámonos. Súper rápido. Ay, no puede ser esto. El acosador ha regresado a la escuela. Y ha acosado a mi hija y a su amiga. Mamá, ¿pero de qué acosador hablas? ¿Ese hombre ya te ha buscado antes? Se me hace conocido. Se parece al señor del hotel, ¿recuerdas? El que entró a la habitación a hacer servicio de limpieza. Sí, cariño. Es ese. Tengo muchas cosas que contarte. Ahora sí te voy a contar todo. Mira, todo empieza en que hay un acosador buscándonos por todas partes.